74 jóvenes y líderes sociales que integran las mesas de diálogo en los municipios de El Cerrito, Pradera y Palmira se han capacitado en la Escuela de Liderazgo Ciudadano. La gobernadora ha querido que los jóvenes pasen de tener una actitud reactiva a tener una actitud proactiva, que se preocupen en todo momento sobre el bienestar de lo público, porque lo público es de todos, como ella siempre lo dice. Y estas herramientas hacen de que los jóvenes puedan participar en diferentes espacios que existen desde la administración pública puedan comunicarse directamente y sobre todo, como si lo requieren, puedan hacer una correcta veeduría ciudadana. Esta herramienta de capacitación permite fomentar la cultura de la legalidad y aplicar la política pública de transparencia en el objetivo de brindar garantías de control social. Estamos recibiendo estrategias y estamos siendo empoderados para cómo hacer verdadera veeduría en la región. Mediante este curso nos daremos cuenta y nos dan a conocer todos nuestros derechos y la forma de cómo podemos mitigar problemáticas en nuestra sociedad y así elaborar una mejor ejecución de nuestra labor. Las personas interesadas en participar en estos cursos pueden inscribirse a través del correo electrónico curso de empoderamiento ciudadano arroba valledelcauca.gov.com